Sí, yo sé que todo aquí no para escuchar eso La próxima vez vamos a tocar todos de mañana por una hora y media Vamos a hacer una cuanta versión Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo otro No hay no sé si después de amanecer Vamos a sentir la tristeza ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya nadie los lo dirá ¿Para qué jurar y proteger? Algo que no está en nuestro poder No sé lo que es eterno No me pidas algo que esté en tiempo Conmigo, gente Yo no sé Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el control Yo no sé si es un sol para mí Si verás para mí No me pidas algo que esté en tiempo No me pidas 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 no te lo que estoy en tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quien va a estar aquí Esta vida es igual que a un niño, cada máquina es un día vivido No tenemos que correr a alguien, esta noche estamos vivos Sobre este momento, este al final, con todo lo sé Esta vida es una luneta, llenida sin chorar Yo no sé si tú, ya no sé si yo, no va a ser al final Puede ser peor o puede ser peor Yo no sé, no sé si tú, ya no sé si tú, ya no sé si tú, ya no sé si tú Bien, lo que me entiendo y puede saber lo que pasará ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!